Bien, en el día de hoy, la verdad, aquí en Radiovisión Jujuy, tenemos que decir, ha sido un día muy, pero muy especial, Corrito. Esta tarde fue emotiva para muchos, principalmente para los directores de la empresa, para quienes están al frente, pero también para nosotros, los compañeros de trabajo, porque una de las salas, la que prefería Jorge Solís, va a llevar su nombre. Exactamente. Estamos hablando del estudio mayor de LW8, allí donde tantas mañanas nos despertó, nos acompañó, nos hizo divertir y nos informó. Ya está a punto de cumplir dos meses de su desaparición física, algo que sentimos mucho, lo sintieron ustedes también, dentro de lo que era la figura que teníamos, no digo yo, en este canal o en esta radio, sino en toda la provincia de Jujuy. Jorge Solís es realmente una figura que vamos a recordar por largo tiempo, por su trayectoria, por su capacidad para tener esta química con las personas. Así que es un merecido homenaje que le dieron hoy a sus familiares y también a él, por supuesto. Pero ese perrito, se fue metiendo la gente del bolsillo y lentamente fue conquistando a todo el mundo y se convirtió en un verdadero talento como locutor. No vayan a creer que este muchacho enamorado de esto que tengo yo en las manos, sigue sin hacer nada. Estoy totalmente persuadido que está entreteniendo a los ángeles y con su sonrisa, con su risa cantarina, los está haciendo divertir. Hoy va a ser un honor que el estudio principal de la radio lleve el nombre, no es cierto, este de él, como un recuerdo a los muchos hombres y mujeres que pasaron por esta empresa, que cautivaron a la audiencia y que sin duda alguna su alejamiento fue irreempasable. Hasta siempre, querido amigo, hasta siempre Radiovisión Jujuy estará eternamente agradecido. Y sin duda alguna muchas generaciones de jujeños y jujeñas lamentan su ausencia y lo recuerdan con absoluto este cariño. Por ende, este homenaje de darle al estudio principal de radio el nombre de él, es simplemente un hecho simbólico, pero todo aquel que pase por esta empresa, sin duda alguna, preguntará, ¿quién era el perro Solís? El perro Solís era un grande. Presente su familia, como veíamos allí en las imágenes, su señor esposa, uno de sus hijos, la nuera, los nietos que... El otro hijo no pudo venir por cuestiones de salud, le mandamos un saludo que se reponga. Bueno, los nietos acá, mirando todo lo que era el estudio, todo donde trabajaba su abuelo querido, sin duda se ha hecho de que también sea emocionante verlos, y el mejor de los reconocimientos es ese, no entrar ahora al estudio mayor, cuando digamos, Marcelo, todos los días, ¿a dónde están? Acá en el estudio mayor, que se llama Jorge Perro Solís. Agradecer, sobre todo a la empresa Radiovisión, y especialmente a la persona del doctor Guillermo Genefe, porque mi esposo logró cumplir su sueño, lo que más amaba en la vida, que era hacer locución y servicio a la comunidad, hasta el último día de su vida. Y este reconocimiento corona su anhelo. Y también agradecer al pueblo jujeño, que en su día a día le demostraba su amor y cariño. Y hoy sigue ese reconocimiento por parte de la comunidad. Sí, sí, y agradecer, agradecer porque todavía sigo recibiendo los mensajes y el cariño de la gente, que bueno, lamenta que no hayamos hecho el duelo para participar, pero bueno, así tuvo que ser. Antes que nada, bueno, honrar el legado de mi papá con este gesto nos llena de orgullo y fortaleza para poder seguir adelante y poder representar en vida los valores que nos dejó mi papá durante toda nuestra infancia. Recordarlo, como siempre, a través de los medios, las palabras de agradecimiento de toda la comunidad jujeña y de todo el equipo de profesionales de acá, de esta emisora, nos fortalece y bueno, nos hace seguir adelante y hacer las cosas muchas más fáciles.